Es que lo único que yo les puedo decir, además de felicitarles a ustedes y a sus familias, es transmitirles mi reconocimiento, mi orgullo, mi satisfacción. Lo he dicho también. Yo creo que ustedes son una de las mejores manifestaciones de este gran país, que es España. Un país solidario, un país que está en los lugares más difíciles y más complicados del mundo, asumiendo siempre sus compromisos. Y gracias a ustedes. Gracias por su entrega, por su generosidad, por su compromiso, por su voluntad de servicio, por su amor a España. Así que yo creo que, aunque estén lejos, saben que nosotros les sentimos muy cerca a ustedes, a todas sus familias. Cada vez que hablo con ustedes tengo la ocasión y la satisfacción de poder decirlo, que nos sentimos muy bien representados por ustedes. Y cuando uno va a reuniones internacionales y hablan de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas Españolas, siempre se pone en valor su compromiso, su eficacia, su profesionalidad. Así que tengan un muy feliz día, que estamos con ustedes, que aunque están lejos físicamente, los tenemos muy cerca en el corazón. Y también, ustedes lo saben, que España vibra con ustedes, que España se siente muy próxima a las Fuerzas Armadas. Yo he venido muy pronto aquí, al Ministerio, y estaba ya desde las 7 de la mañana la gente cogiendo sitio para ver el desfile y para hacer esa manifestación de apoyo, de cariño a las Fuerzas Armadas. Así que espero que tengan un muy feliz día, que lo celebren, como siempre, algunos con paella y estas cosas que suelen hacer, pero que tengan muy presente que les sentimos muy cerca.